¡Vamos, vamos, vamos! Querido Fernando Rivera Calderón, ya se me olvidó lo que te iba a decir, porque ese es el problema de la memoria. Es el problema, bueno, sí, también, de la distracción también, Pepe, porque traemos tantas cosas en la cabeza que se nos olvida todo. Pero yo sí me acuerdo de una cosa, fíjate. Me acuerdo de lo que pasó que no va a ser lo mismo que recuerdas tú y no es lo mismo que recuerda el que por ahí pasó que no eras tú ni tampoco era yo y no es lo mismo que recuerda el que escribió pues nadie olvida lo que el otro olvidó y ahora nadie sabe bien lo que pasó pues la memoria nos traicionó, pues la memoria nos traicionó. La memoria es una suma de olvidos de casi todos los momentos vividos metidos en la licuadora del recuerdo y la ficción. La memoria es un cuento basado en algo del tiempo pasado muy bellamente decorado hay de aquel que se lo creyó y es que la memoria nos traicionó y es que la memoria nos traicionó y es que la memoria nos traicionó la memoria nos traicionó y nos traiciona y el recuerdo no perdona recuerdo lo que quiero olvidar y olvido lo que quiero guardar y nos traiciona la memoria.